Bueno, vamos a aprender a hacer anclas en nuestra web con Gutenberg. Para ello, sencillamente, le vamos a dar a editar página. Entonces, lo que vamos a hacer es, en el botón, tenemos que decirle dónde quieres que te lleve. Todavía no hay que decirle nada. Simplemente hay que buscar el sitio donde quieres que te lleve. Si le damos a ver más, o podemos poner contacto. Vale, va a ser un botón de contacto y nos va a llevar abajo del todo, donde tenemos el contacto. Entonces, vamos a clicar en este DIP. El DIP es el contenedor donde incluye este módulo. Esto es un módulo. Vamos a llamarlo así. Esto es otro módulo. Esto es otro módulo donde incluye esta pequeña foto, este texto. Esto es otro módulo donde tiene dos columnas, donde hay texto, hay esta foto. Y esto se llama DIP en programación. Cada DIP es un módulo. Esto que os estoy enseñando y se marca con la línea azul esta que vemos aquí. Queremos que al darle al botón del inicio, nos lleve aquí, abajo del todo. Clicamos aquí en este DIP para que nos aparezca el recuadro este en azul. Y aquí en la derecha tenemos la opción de avanzado. Y esto por defecto, como es una plantilla, tiene un anclaje HTML que se llama contact. Esto lo podemos cambiar. Podemos ponerle contacto. Y esa será la etiqueta, el ID único para esta sección. Y para que podamos anclarlo a esa sección. ¿Cómo lo hacemos? Puesto esto en el anclaje HTML, que es esta sección de aquí, ya está puesto. No hay que hacer nada más. Ahora hay que irse al botón de arriba del todo, que es este botón de aquí. Y en estas opciones, clicamos al botón y le damos a insertar enlace. Y para que nos haga anclas, el ancla quiere decir que dentro de la misma página nos lleve hacia una sección. Tenemos que poner el hashtag y poner esa ID única que hemos tecleado al final del todo, en la sección de abajo del todo, del contacto. Entonces voy a poner aquí contacto. Contacto. Le damos al enter y ya tenemos un link. Por lo tanto, vamos a darle a actualizar y vamos a probar la página y que esto esté funcionando, que es verdad lo que os estoy diciendo. Estamos en la página, vamos a darle a contacto y el botón automáticamente nos lleva abajo del todo, que es donde le hemos dicho, que nos lleve a la sección contacto. ¿Cómo hacemos para que nos lleve a una página aparte, en vez de a una página de la misma sección? Nos vamos a nuestro panel de administración de WordPress, nos vamos a páginas y vamos a crear una página nueva. A esta página nueva le vamos a llamar servicios. Le damos a enter y vamos a añadir una imagen, simplemente para que veáis que es una página diferente. Vamos a subirla, vamos a subir el logo en grande, aquí está, podemos hacerlo más pequeño, más grande. Es un constructor visual, es bastante intuitivo. No tan grande, quizás algo así, ¿vale? Más que nada para que veáis que podamos ir a través de un botón hacia una página diferente. Publicamos, ya está publicado. Esta será la dirección de la página, vamos a verla. Barra servicios, scrollaptitans.com, barra servicios. Vamos a ver la página, aquí tenemos la página, se vería tal que así. Y esta es la URL, vamos a copiarla. Nos volvemos de nuevo al constructor y tenemos este botón que nos lleva al contacto. ¡Pum! Aquí abajo. Vamos a crear otro botón. Por ejemplo, podemos duplicarlo, pues nos iríamos aquí, cogeríamos el botón. Aquí en donde pone opciones, en los tres puntitos, le damos a duplicar y duplicamos otro botón. Y luego lo vamos a llamar servicios. Servicios. Seleccionamos el botón, seleccionando el botón, nos vamos aquí al hipervínculo y le vamos a escribir esta URL. Vale, https, scrollaptitans.com, barra servicios. Y ahora este botón nos va a llevar a servicios. Y este de aquí nos va a llevar al contacto. Vamos a actualizar. Y aquí tenemos los dos botones. Tenemos el de contacto que nos lleva abajo del todo. Y tenemos el de servicios que nos va a llevar a esta página. Y ya hemos aprendido a crear un ancla y a crear un enlace externo que nos lleve a otra página. Dentro de la misma web, puede ser un enlace a YouTube, puede ser un enlace a otra página, un enlace a lo que vosotros queráis. Le podéis poner ahí el enlace que vosotros queráis. Le damos al logo y volvemos a la página principal y nos queda otro tipo más de link. O sea, imaginaos que en servicios tengo aquí una página muy extensa, muy larga. Y queremos que nos lleve a una sección en concreto de esta página. Vamos a editar esta página. Ahora estamos aquí, con el logo en grande. Vamos a darle aquí al más, porque vamos a insertar un nuevo bloque. Y aquí tenemos patrones. Cabeceras. Vamos a poner aquí una llamada a la acción. Aquí hay uno de los cuantos ejemplos. Entonces, podemos poner este 20% de descuento para hacer el ejemplito. Y lo tenemos aquí abajo. Tenemos el 20% de descuento. Entonces, imaginaos que queremos ir a esta página, pero no que no se nos abra así. Sino que se nos abre directamente aquí, donde el descuento. Vamos a seleccionar este div, este contenedor. Nos vamos a ir abajo del todo, donde pone avanzado. Y donde pone anclaje HTML. Vamos a poner descuento. ¿De acuerdo? Descuento. Recordad el nombre. Vamos a darle a actualizar. Vamos a duplicar este botón. Y este va a ser 20% descuento. Y este tendrá otro enlace. Vamos a quitar el que tenía, que nos ha copiado. Y vamos a pegarle lo siguiente. Estamos en servicios. Y queremos que nos lleve aquí. Pues vamos a darle aquí a scroll up titans, barra servicios. Y aquí en la URL vamos a ponerle que nos lleve a esa página externa. Pero además queremos que nos lleve a esa ancla, que es la de los descuentos. Por lo tanto, vamos a escribir hashtag. Y le vamos a poner la etiqueta descuento, que es la que le habíamos puesto al apartado ese del descuento. Le damos a enter. Le damos a actualizar. Y vamos a probarlo. Tenemos el contacto, que va bien. Tenemos los servicios, que nos lleva a esta página. Pero solo nos lleva aquí, no nos lleva directamente aquí. Y tenemos lo que acabamos de crear, que es 20% de descuento. Que al clicar nos va a llevar a la otra página. Y además, ¡pum! A la sección del ancla del descuento. Y así es como se crean anclas con Gutenberg. De manera fácil, rápido. El tutorial, rapidito. Nos vemos en la siguiente lección. Ahora ya sabes hacer anclas. Que es un aspecto muy importante, porque también lo utilizaremos. El mismo fundamento para los menús. Y tendremos que aprender a crear menús. Puede ser que la siguiente lección vaya sobre esto. ¡Nos vemos!